Dios los bendiga hermanos. Espero que han tenido una semana bendecida. Vamos a tomar este tiempo para meditar en la palabra un ratito. Así que donde quiera que estén, si pueden inclinar sus rostros, vamos a orar para empezar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor. Gracias porque sabemos que no vivimos por nuestra propia justicia, porque somos buenos nosotros, Señor, sino por tu misericordia y tu amor, Padre eterno. Gracias, Señor, por la bendición de tu misericordia cada día, Señor, que nos llenas con tu amor, tu compasión, Señor. Venimos delante de ti en este momento reconociendo que somos pecadores, Señor, y te necesitamos, Señor. Y te pedimos que a través de tu palabra tú nos sigas redargullendo nuestros corazones, Señor. Sigue, Señor, transformando nuestras almas, Señor, y recordándonos, Señor, de tu plan para nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que en este momento quites toda distracción, Señor, que haya alrededor de nosotros, Señor. Tal vez las circunstancias que estamos pasando, Señor, sabemos que esas cosas que tal vez estemos pasando, Padre eterno, o circunstancias, Señor, que tú eres más grande que todo lo que pasamos, Señor, o todo lo que vemos, Señor. Y te pedimos que tomes nuestros corazones y que tu palabra sea plantada en nuestros corazones, en corazones en tierra sólida, Señor, en tierra buena, Señor, para poder dar frutos, Señor. Y que podamos escuchar tu voz y poder ser obedientes a tu voz, Señor, y rendirnos a ti, Padre eterno, completamente, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, y todo lo que tú estás haciendo y todo lo que harás, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. So, ahora quiero yo hablar sobre el tema Toma tu cruz y sígueme. Y vamos a entrar al libro de Mateo, capítulo 16. Si pueden abrir sus Biblias. Y vamos a estar leyendo del versículo 21 al 28. Cuando tengan la palabra de Dios, digan amén. Yo sé que tal vez no estoy ahí, pero el Señor nos escucha. Ok. Y así le voy a leer. Y dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitará. Entonces, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios, no lo quieras, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se lo volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si pierde la vida. ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el Hijo del Hombre venir a reinar. Este capítulo, vemos el contexto de este capítulo, más bien, nos muestra un Pedro fluctuante y siempre impulsivo. Sabemos que al saber la historia de Pedro, su historia en la Biblia, vemos que siempre está fluctuante. Un momento está firme y otro momento duda o no vive conforme a la palabra de Dios. Y en este capítulo, es un momento en la historia en el cual podemos ver la realidad de nuestros propios corazones. Así que en este momento, hay que tomar un momento y nos vamos a insertar en este preciso momento. Nosotros somos ese Pedro. Y vamos a ver el corazón de Pedro. Vamos a ver nuestros corazones. Ahora, como dije, el contexto de este capítulo nos muestra, nos lleva a un momento donde está Jesús con sus discípulos. Y Jesús les hace la pregunta, ¿Quién dices o quién dicen que soy yo? Y Pedro, con firmeza, con confianza y con certidumbre, hace la respuesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, carne y sangre no te lo ha revelado, sino que mi Padre que está en el cielo. Y Jesús sigue diciendo con esas palabras, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 10, el versículo 8 y 9. Y así dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. Vemos que aquí, cuando Jesús hace esta declaración, que sobre la roca de Pedro sería formada la iglesia. Quería decir que la iglesia sería formada por aquellos que creyeran y confesaren lo mismo que Pedro creyó y confesó que Cristo era el Señor. Los que creen en Cristo Jesús y confesaren que Él es el Hijo de Dios mandado a este planeta tierra para morir por nuestros pecados y así llevar a cabo el plan de Dios. Muchos de nosotros como creyentes aún en algún punto escuchamos la palabra de Dios. Muchos de nosotros crecimos en un hogar cristiano, escuchando sobre quién era Jesús. Pero hay otros también que vinieron a Cristo Jesús en etapas difíciles, tal vez en su juventud, tal vez en siendo adultos, aún ancianos. Pero lo que a todos nosotros nos hace hijos de Dios nos hace igual es que cada uno de nosotros venimos a los pies de Cristo cuando oímos sobre el Salvador y la esperanza de que tenemos en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Y que Él es el Salvador de nuestra alma y venimos a Él, a creer en Él y damos nuestras vidas a Dios. Cada uno de nosotros que estamos escuchando o tal vez hay algunos que no hayan hecho esta confesión, pero hay tiempo para hacerlo todavía. Que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestra esperanza. Y cada uno de nosotros al creer esto, al tener esta creencia y a confesar esta verdad, damos y dedicamos nuestras almas al Señor. Muchos de nosotros servimos al Señor de alguna manera u otra y sabemos que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos, que tiene compasión de nosotros, que nos protege, que nos da todo lo que necesitamos, que hay un Dios que nos perdona. Pero después vemos al fluctuante Pedro en la próxima escena. Vemos que tan pronto que Jesús hace esta declaración, este comentario sobre la roca en la cual la iglesia sería fundada. Jesús les explica a los discípulos en los capítulos en los capítulos que leímos al principio. Les explica a los discípulos el sufrimiento que había que había de pasar en Jerusalén, incluyendo su muerte y la resurrección. Y Pedro al escuchar esto, no quiso nada que ver con eso y dijo, estas cosas no te pueden pasar. Estas cosas, ¿cómo puede ser que te van a pasar estas cosas? Pues no, 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 no puede ser. Pero Pedro, vemos que en un momento cree en Cristo Jesús, cree en el Hijo de Dios y lo confiesa. Pero aunque creyera quien era Jesús, Pedro no entendió el propósito y el plan de Dios. Y al no entender este plan, se prestó para ser usado por Satanás. Porque vemos después que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no ves con los ojos de Dios, sino que tú ves con lo que el hombre ve. Y aquí vemos que Dios nos hace entender que el espíritu de Satanás, Pedro al decir, esas cosas no te deben de pasar. Y esas cosas eran cosas que tenían, ya había sido profetizado, ya había sido puesto en tierra sólida. Que tenían que pasar para llevar a cabo el plan de salvación. Este era plan de Dios. Pero Satanás, vemos que lo que él siempre intenta hacer es poner en alto el espíritu de Dios, o la palabra de Dios, la palabra de verdad, o los pensamientos de Dios, los planes de Dios. El espíritu de Satanás, o Satanás, al quien usa, lo usa con palabra de mentira, lo usa usando los pensamientos humanos, o para llevar a cabo sus planes de parar, o de que no se lleve a cabo el plan de Dios. Y así vemos esto, vemos que en un momento Jesús, perdón, Pedro, hace la declaración, pero después es usado por Satanás para querer, para poder, o para querer poner en alto la obra de Dios. El plan de Dios en este tiempo, en este momento de historia, era la cruz. Eran los sufrimientos que él llevó sobre sus hombros, sobre su cuerpo, y también la resurrección. Y Jesús les dice a los discípulos, después de esto, Si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi seguidor, niégate a ti mismo, como yo lo hice. Olvídate de ti mismo, como yo lo hice. Y toma tu cruz, como yo lo he hecho. ¿Y cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo tomó su cruz? ¿Cómo se negó a él mismo? En Filipenses, versículo 2, capítulo 6 al 11, dice, Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo, en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declaró, declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús se negó a sí mismo. No se hizo igual que Jesús, sino que Él estando en la gloria con el Padre. Se despojó de su royalty, se despojó de su lugar como príncipe del cielo. Y vino a este planeta Tierra como humano. En lugar de nosotros, fue humano, así como nosotros. Fue un hombre como tú y yo. Fue carne y sangre como tú y yo. Pero aún en su divinidad, sintió lo que nosotros sentimos, sufrió lo que sufrimos. Dios, perdón, Jesús entiende perfectamente todo lo que nosotros pasamos, todo lo que nosotros sentimos. No hay cosa que Él no puede simpatizarse con nosotros. Él nos entiende perfectamente porque Él fue hombre. Pero aún en sus sentimientos humanos, en los pensamientos humanos, en los sufrimientos humanos que Él pasó, se humilló y escogió llevar la cruz. Aunque Él entendió que al hacer esto, lo iba a llevar a ser golpeado, a ser rechazado, a ser completamente humillado. Y aún sobrellevar el dolor de la muerte. No le fue fácil. Y lo vemos en la palabra de Dios. En Mateo 26, versículo 37 al 39. Cuando Jesús, la noche que fue entregado, se fue con sus discípulos a Getsemaní, porque se sentía agotado. Y el versículo 37 dice, Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vemos el dolor y la tristeza, la angustia de un hombre divino, de un hombre en carne, un hombre que sufrió mucho, que sufrió tanto por la humanidad. Y aún dijo, Si esto sería posible que me lo quitaras, quítamelo. Y muchos de nosotros a veces le decimos, Señor, no podemos aguantar el dolor, la tristeza, la ansiedad, la angustia. Y nos dejamos caer. Pero Dios, en su gran misericordia, y en su plan perfecto, Jesús vino y dijo, Aunque yo me sienta así, si es posible que me lo quites, si es posible que hay otra forma. que no se haga lo que yo quiero, que no se haga lo que yo siento, sino lo que tú, el Padre, quieres. Jesús eligió negarse a su tristeza y a su dolor. Y al negarse y llevar la cruz sobre él, nos eligió, nos eligió a nosotros. Dejó su orgullo, dejó sus sentimientos, dejó sus emociones, dejó su dolor, su propio dolor. Y eligió escogernos a nosotros, para darnos a nosotros, sobrellevar todos estos sufrimientos y dolores, para que nosotros podamos tener vida, y vida en abundancia, vida eterna. Nos eligió a nosotros, pecadores, rebeldes, malos, indignos. Confesar a Jesús, como nuestro Señor y Salvador, viene con la decisión, de elegir, negarnos a nosotros mismos, y dejar que Dios sea el Rey de nuestros corazones, y llevar nuestra cruz. Jesús nos eligió a nosotros, sobre su dolor. Y ahora Jesús, nos dice, elígeme a mí. Elegir a Jesús, es elegir justicia, santidad, elegir la vida, la verdad, elegir el amor, elegir esperanza, elegir la misericordia, la compasión. es elegir el perdón, y entendimiento. Es elegir la obediencia, y la humildad. Es elegir fidelidad, y perseverancia, confianza, y fe. Elegir a Jesús, es elegirlo por encima de mí mismo. Elegir su voluntad, sobre la mía. Es elegir los deseos, de su corazón, ante los deseos, de mi corazón. Elegir a Jesús, es elegir al más fiel de amigos, al más paciente, de los confiantes, al más sabio, de los consejeros, al más amoroso, de los padres. Elegir a Jesús, es elegir rendir mi orgullo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo hago, para ser bueno. Y en vez de elegir, buscar y hacer, lo que Dios me dice, que desea de mí. Pensar, y sentir con su verdad, solamente. Elegir a Jesús, es elegir la burla, y la indiferencia, de los demás. Elegir la persecución, el ridículo, el deseo, incluso de los suyos, los más cercanos tuyos. E incluso elegir la muerte. Es elegir sus caminos, sobre los mundos. Es elegir la prueba, la tribulación, y el dolor por su reino. Pero también, la fuerza, la paz, que sobrepasa todo entendimiento, y la alegría. Elegir a Jesús, es elegir salvación, y la vida eterna. Dios no dice que sería fácil, o que es fácil, pero, nos dice una y otra vez, en su palabra, que no nos dejaría, y que él estaría con nosotros, donde quiera que vayamos. Pablo dijo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora consideró que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada, cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás, y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. Pablo consideró todas las cosas de este mundo, lo que el mundo da, los sufrimientos, aunque Pablo sufrió, al llevar la palabra de Dios, ser perseguido, estar en la cárcel, y dijo, yo considero estas cosas basura, tan solo con que yo tenga a Jesús. Yo escojo a Jesús sobre todas las cosas. Hay sufrimientos, hay dolores, hay injusticias, hay tribulaciones, y Satanás querrá poner en alto la obra de Dios, de cualquier modo. Pero Dios quiere que nos pongamos firme. Ponte firme, pongámonos firmes. Llevemos la cruz de Dios. Si escoges a Jesús, no te canses de llevar la cruz. Él lo carga contigo. Él lo carga con nosotros. No dejes de elegirlo. Él nunca deja de elegirnos a nosotros. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fe. Él es nuestra salvación. Y Él se despojó de todo orgullo. Se despojó del mundo. Se despojó de todo. para darnos vida. Para mostrar su amor a nosotros. Su amor incondicional. Su amor sin reservas. El mundo necesita ver a Jesús. El mundo necesita elegir a Jesús. Y al tomar nuestra cruz. Y seguir o buscar ser cada día más como Cristo Jesús. debería de ser nuestro deseo eterno. Nuestro deseo cada día. Porque al ser hacer eso el mundo verá quién es Jesús en nuestras vidas. sigamos adelante. Si vamos a seguir a Cristo Jesús nos tenemos que recordar que no será fácil. Pero Dios es fiel y nos dice en su palabra que Él dará la corona de vida a aquellos que siguen fieles hasta el fin. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. y vamos a orar. Amantísimo Padre te damos gracias Señor por gracias por tu amor Señor. Gracias por tu palabra Señor amado. Sabemos que a través de los años en de generación una generación hemos tenido esta palabra Padre Eterno para saber y entender y aprender sobre aquellos que han venido antes de nosotros Señor. Para saber quién eres tú Padre Eterno y así poder ser hijos tuyos Señor vivir en obediencia vivir en humildad vivir con misericordia y compasión así como tú lo has hecho vivir en amor en perdón Padre Eterno sabemos que no es fácil pero Padre Eterno tú eres el que nos da las fuerzas nos das el entendimiento nos das la paz y la paciencia Señor Padre Eterno sigue dándonos esas esas fuerzas esa paz ese entendimiento Padre Eterno para seguir adelante para poder cargar nuestra cruz Señor porque no lo podemos con nuestras propias fuerzas humanas Señor sabemos que el enemigo viene a siempre a poner en alto tu obra Señor y nosotros somos aquellos Padre Eterno si hemos confesado y hemos tomado la cruz Señor y seguirte Padre Eterno somos los que tú llamas para hacer tu obra Padre Eterno te ponemos en tus manos nuestros corazones nuestras mentes Señor que tú siempre nos des la la sabiduría y entendimiento Padre Eterno que vivamos conforme a tu palabra y no a lo que nosotros sentimos a lo que nosotros pensamos que es lo bueno o a lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros mismos Señor no somos nosotros para nosotros mismos sino que somos tuyos Señor te pido te pido Padre Eterno que bendiga a cada uno de los que ha estado escuchando esta palabra Señor te pido que les des que los esfuerces Señor cada momento y que seamos aquellos que siguen firme Padre Eterno y que siguen hasta la meta final Padre Eterno te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús Amén que el Señor les bendiga Bye